Vida, que diga todo por tu amor Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón Puedo te darte el alma, pero nada más en tu corazón